¡Viva! 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 Continuamos aquí en Soleil Radio Sin Barreras transmitiendo para todos ustedes aquí desde Turla allá para... ¡Vamos! ¡Viva! 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 La verde esmeralda y rosta que al nombre te ofrece felicidad y entre matices terminas con la más lucida rosa cuando la calabra hermosa hace que uno lo levante las aves sin que se espalten al oír esta canción ¡Canta! ¡Catarina Virgen! ¡Viva esta función! ¡Gumiles! ¡Estamos celebrando tu canción! ¡Todos reunidos! ¿A tus pies llegamos? ¿Empezando tus plantas? ¿Empezando tus plantas? Humildes susanos Los instrumentos sonoros hoy consuelven melodía Con lo que en este día todos los celestes coros Demuestran los tesoros de un Dios amado Saluda este pueblo amado mostrando su gran piedad Niña realidad, Inmaculada Todos unidos a tus pies llegamos Besar plantas humildes y ufanos ¡Eleco más suave! De los instrumentos ¡Canten a la Virgen! Los grandes portentos ¡Gracias! ¡¡Con cuidad! ¡ setzt a la Virgen! ¡A la Virgen! ¡SFL l Pro 150! Subtitulado por法btor